Oración del día de hoy, jueves 24 de septiembre. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo Jesús, yo te alabo por los cielos y la tierra. Te alabo porque eres grande y porque tu misericordia es eterna. Te alabo con todo mi corazón, porque gracias a ti soy lo que soy y tengo una familia maravillosa. Eso me llena de inmenso júbilo y sobre todo de gran consuelo. Por eso te alabo Padre, porque has sido tan pero tan bueno conmigo, que no sé cómo agradecerte. Pero aquí estoy yo, entregándote mi corazón. Sobre todo te doy las gracias por haberme creado, hecho cristiano y conservado durante la noche. Te doy gracias porque tengo un día más de vida para dedicarme a lo que es realmente importante, a la oración y a estar cerca de ti. Oh Señor Jesús, grande eres y bello tu amor para toda la vida. Por eso me consagro a ti, de noche y también de día. Pero eso sí, Señor Jesús, quiero pedirte un gran favor. Llena mi corazón de mucho júbilo y de gran esperanza, porque no sé qué me pasa últimamente, que me siento como triste, como desanimado, como si no tuviera ilusiones y esperanzas en mi vida. Por eso te suplico, Señor Jesús, inunda mi corazón con el fuego de tu amor. Manda al Espíritu Santo para que alegre mi vida y todo mi ser. Y de esta manera yo me sienta muy, pero muy contento y sobre todo muy dichoso, gozando de tu amor y de tu fidelidad. Ayúdame, Dios mío, a ser una persona optimista, a luchar por mis sueños. Tú sabes que en mi juventud soñaba con tantas cosas, para mi familia y para mí mismo, pero con el paso de los años parece que algo me pasó y siento que ahora soy una persona triste, una persona que no tiene ilusiones, una persona que vive desanimada. Y no lo quiero, mi Señor, por eso te suplico que me ayudes y que me concedas tu santa gracia, de tal manera que le pueda echar ganas a mi vida, de tal manera que pueda volver a soñar y que a pesar de los fracasos que he tenido, me acuerde que esta vez tú me vas a ayudar y por lo tanto, cosas bien bonitas me van a suceder. Por eso, Señor Jesús, aquí estoy, con mi corazón lleno de esperanza. Y lo que más quiero y más anhelo es ser una persona de fe, una persona que se despierte haciendo oración y se duerma, alabando tu santo nombre. Lo que más deseo, mi Señor, es alabarte con mis labios y también con el corazón. Quiero ir a la santa misa con mucha devoción y descubrir que tú estás allí en la santa comunión para ayudarme a seguir adelante, para mostrarme el camino del bien y sobre todo, para concederme grandes favores. Por eso, Señor Jesús, ayúdame a creer en ti y en la santa comunión. Ayúdame a recordar todos los días que para ti no hay imposibles. Por lo tanto, tengo que ser paciente y saber esperar en tu sagrado corazón. Enseñame, sobre todo, mi Señor, a tener un corazón limpio, a alejarme del rencor, a alejarme de la tristeza, de la desesperación. Oh, Cristo Jesús, tú que eres grande y bueno, enséñame a amar como tú amas, porque yo no sé qué me pasa. Tengo años cargando coraje, tristezas y desilusiones en el alma. Y ya no lo quiero, mi Señor. Por eso, ayúdame a tener un corazón semejante al tuyo, para que de esa manera sea una persona muy feliz, para que de esa manera me esfuerce todos los días por alcanzar cosas maravillosas. Sobre todo, quiero vivir libre de corajes y de resentimientos. Quiero quedar completamente libre para amar. Por eso, Señor Jesús, muéstrame el camino del perdón, el camino de la reconciliación. Ya no quiero vivir con el corazón lleno de coraje, de tristeza. Ya no quiero tener en mi alma tantos desazones, sino simplemente quiero quedar completamente libre para amar y para perdonar. Sobre todo, no quiero guardar resentimientos para con mi familia. Quiero que ellos sepan que cuentan conmigo y que estoy muy dispuesto a perdonarles y a volver a comenzar de nuevo, porque qué triste cuando guardamos tantas miserias en nuestra alma y en todo nuestro ser. Yo quiero ser una persona diferente. Por eso, enséñame, mi Señor, a perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis sobrinos. Quiero ser un promotor de la unidad, un promotor del amor, para que esta familia nunca se separe, nunca se divida. Y por último, te pido humildemente por todas las personas que hacen el mal, que lamentablemente lastiman a los demás. Ilumínale Señor Jesús con el fuego de tu amor, para que se den cuenta que no está bien lo que hacen, para que se arrepientan y comiencen de nuevo una vida maravillosa junto a ti. Comiencen una vida llena de amor, una vida llena de felicidad, y se den cuenta que es mejor ser buenos, que es mejor amar, que es mejor hacer el bien. Y por mi parte, en este día, voy a hacer el sacrificio de ir con esa persona que me ha lastimado, o de hablarle por teléfono, o mandarle un mensaje y decirle que le perdono, decirle que estoy dispuesto a superar nuestras diferencias. En el nombre de Jesús, claro que sí, lo voy a hacer. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta, esta es mi parroquia digital. Bendiciones para ti, y para toda tu familia, gracias por haberme acompañado, pero sobre todo, gracias por creerle a Cristo Jesús. Te garantizo que vas a tener una vida maravillosa. Así es que ánimo, y ponte a sonreír, porque Cristo Jesús está contigo. Amén. Amén. Hoy más que nunca, los medios de comunicación, juegan un papel esencial en la sociedad, y particularmente en la iglesia. Si hace 100 años era importante impulsar un apostolado con estos medios. En la actualidad urgen mensajeros que lleven la palabra de Dios a los hombres de hoy con los medios de hoy. El carisma que heredamos los paulinos apunta en esta dirección, hasta que todos los hombres y mujeres de buena voluntad conozcan y gocen del amor de Dios. La mesa es mucha y los trabajadores pocos. Quizás Dios te esté llamando a tu puerta para que colabores en su obra. ¿Te gustaría conocernos? Mándanos un mensaje y asisto al encuentro vocacional.